Discúlpame, Noelia, pero no estoy para tonterías. ¿Qué hace Oquendo aquí en la casa? ¿Qué tienes tú que ver con él? Por Dios, Fernando, primero Pablo y ahora el chofer. ¿Qué te pasa? Me das miedo. Noelia, las cosas no son como las estás pensando. ¿Ah, no? ¿Y cómo son entonces? Porque escuché todo. ¿Por qué le quieres hacer daño a Gustavo? Carajo, y no quiero hacerle daño a nadie. ¿Por qué crees que voté Oquendo? Oquendo le disparó porque tú lo mandaste. ¿Por qué, Fernando? Ese chico no te ha hecho nada. ¿Por qué odias tanto a Gustavo? Porque me recuerda a su padre. Por eso. ¿Y eso qué tiene que ver? Mi hija está feliz con él. Por favor, Noelia. Gustavo no la quiere. ¿En cualquier momento la va a dejar? ¿O qué piensas? ¿Que se va a quedar con ella porque la ama? ¿Porque siente un sentimiento demasiado bello? ¿Eso crees? No me va a reír. Sí. Sí creo eso. Él la quiere y ella también lo quiere. Ay, Noelia, Noelia. Noelia, tú siempre engañándote y engañando a todos de paso. ¿No te da pena, Fiorella? ¿No te da pena ver cómo cree que es una de nosotros? ¿Cómo se esfuerza por ser un ave roste? Debería dejar que se libere de esa carga. Que sepa cuál es su origen. ¿A dónde pertenece? Ella pertenece a nuestra familia. No, Noelia. Ella no es ni será nunca como nosotros. Por más perfume, joyas o ropa, cara que se ponga. No puede tapar el sol con un dedo. ¿Por qué dices eso? La verdad es dolorosa, Noelia. Pero es la verdad. Y no hay más que eso. Ya es tiempo de que Fiorella lo sepa. Perdóname, Noelia, por tratar de aterrizar a esta familia. Pero así son las cosas. No se puede vivir aferrado a un espejismo, a una ilusión que no existe. Es estúpido vivir limitados por una mentira. Fiorella merece saber. Pobrecita. Si supiera. ¿Y tú? ¿Quieres saber? ¿Saber qué? ¿Qué, Noelia? ¿Qué? ¿Que me engañas? Por favor. Ya Jimena me lo contó todo. Tus viajecitos a Miami. Con Mauricio. Tu amante. Un mocoso al que le doblan la edad. Y encima tienes la desfachatez de criticar a Allison que ni siquiera significa nada para mí. Vamos. Habla, Noelia. No te quedes callada. Saca de una vez todos los trapitos sucios que tengas por ahí. Bianca no es tu hija. No digas idioteces, Noelia, solo porque estás herida. Hay que saber perder. Y no juegues así con Bianquita. La verdad es dolorosa, pero es la verdad, ¿no? ¿Para qué aferrarse a una ilusión? A un espejismo que no existe. Bianca no es tu hija. Bianca no es una Berrospi como tanto te jactas. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a despreciar? ¿La vas a hacer menos como Fiorella? ¿Tanto amas a Fiorella que eres capaz de inventar todas estas cosas? ¿Te cuesta creerlo? Pero no te cuesta creer que me acostaba con otros hombres. ¿Por qué? Se acabó la farsa. ¿Quién es el padre? El padre de Bianca es Arturo. Arturo Aleman, el papá de Gustavo. Iba a irme con Arturo. Su matrimonio estaba mal, como siempre. Y el nuestro se iba al demonio. Solo eran peleas y gritos. Y además me enteré que Carolina, tu secretaria, estaba embarazada. Y tú la obligaste a perderlo. Yo me harté. Me cansé de ti. ¿Y por qué no te fuiste con él? Teníamos los pasajes y un departamento en París. Y no me fui con él por lo del accidente. Arturo murió, murió su esposa, murieron todos los que estaban en el yate. ¿Tú sabías que nosotros éramos amantes? Sí. Claro que lo sabías. Nunca te lo he preguntado hasta hoy que me atrevo a contártelo. Sí lo sabía. ¿No te bastó con ser bien fiel con mi mejor amigo? ¿Con mi socio? ¿No te bastó con eso? Maldita sea, Noelia, de todas las cosas que podrían destrozarme en la vida, elegiste esta. Bianquita, ¿no es mi hija? No puedo mirarte a la cara, Noelia. No puedo mirarte a la cara nunca más. ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Fernando!